Vamos a describir una aplicación de un lazo de control cerrado PID con la NI USB 6211. Antes de empezar con nuestro programa, vamos a describir el circuito que tenemos el día de hoy aquí. Tenemos primero que nada un abanico que tiene dos baterías y va a estar generando aire, el cual va a estar moviendo la posición de este papel deflector en diferentes posiciones, diferentes ángulos. Este ángulo va a ser medido a través de esta fotocelda, la cual mide la resistencia. La resistencia varía dependiendo de la intensidad de la luz que está detectando. Para poder medir esta resistencia, tenemos aquí un divisor de resistencias, el cual lo vamos a estar conectando de dos maneras. Uno, a la alimentación de 5 volts de nuestra USB 6211 y a una de nuestras entradas análogas de nuestro dispositivo. Con nuestras salidas analógicas del dispositivo, vamos a estar nosotros controlando la velocidad y la intensidad de velocidad de este motor que está dentro de nuestro abanico. Como no tenemos suficiente potencia para alimentarlo, lo que vamos a hacer es utilizar este pequeño transistor de potencia, el cual está alimentado también por los 5 volts de nuestro dispositivo y nos va a permitir ya sea pasar todo el voltaje o no de nuestras baterías. De esta manera, controlando la distancia de nuestro deflector. Vamos entonces a la configuración del labio. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro panel frontal, vamos a colocar un indicador para poder medir nuestros niveles de voltaje. Lo colocamos y vamos a poner escala de 4.1 a 4.6. Una de esas agujas lo que nos va a mostrar es esa señal de entrada que vamos a estar leyendo de nuestro sensor de fotocelda. Vamos a añadir otra aguja para entonces estar midiendo lo que va a ser la salida de nuestro dispositivo. Vamos a hacer clic derecho para cambiar el color al color azul y poder identificar nuestras dos diferentes señales. Ahora vamos a colocar un slider o un control que nos permita poder introducir el valor que va a ser el que queramos que sea el deseado para nuestro papel deflector. Vamos a colocar la misma escala de 4.1 a 4.6. Ahora estamos listos para ir al diagrama. Lo primero que vamos a hacer en el diagrama es vamos a colocar una función para adquirir las señales análogas. Vamos a colocar el DACA Assistant. Nos sale una ventana de configuración y lo que le vamos a decir es adquirir señales, entradas análogas, voltaje y en este caso, como les mencionaba, lo tenemos conectado a nuestro canal de entrada cero. Ahora en la configuración vamos a seleccionar One Sample On Demand para leer punto a punto. Y desde el DACA Assistant nosotros podemos correr el programa y visualizar el valor que está adquiriendo. Van a ver que a medida que yo aquí forzo el papel deflector, los valores de voltaje que estamos leyendo de nuestra caída de la resistencia de nuestra fotocelda varían. Ahora sí, lo que voy a hacer ahora es, debido a las variaciones que tenemos en la entrada análoga, voy a colocar un filtro. Labio cuenta con varias funciones de análisis para manipular las señales que estamos adquiriendo. En este caso voy a la parte de Signal Processing o procesamiento de señales, punto a punto, y voy a pedir que me calcule un valor medio. De todas las adquisiciones que está haciendo. Lo que le voy a pedir ahora entonces es, voy a cablear nuestra salida de nuestro DACA Assistant, que es nuestro valor de entrada. Y le voy a pedir que me esté calculando el valor medio de cada 25 puntos. Una vez hecho esto, quiero mostrarlos en mi medidor. Para poder yo desplegar los dos valores, voy a pedirle un bundle. Un bundle básicamente me va a permitir colocar o añadir dos señales, las cuales van a estar desplegadas en las dos agujas que pusimos. Y cableo entonces el valor de nuestro promedio, así como el valor de nuestro slide o de nuestro control. Ahora estamos listos para poder poner otro DACA Assistant y leer, perdón, en este caso, generar nuestras salidas para controlar la velocidad del motor de nuestro abanico. Vamos a generar salidas, salidas análogas, el canal 1. Y para la configuración también le voy a pedir que me esté actualizando los datos punto por punto o one sample on demand. Una vez hecho esto, vamos a colocar entonces ahora nuestro algoritmo de control, que en este caso va a ser un PID. Este es un BI que yo hice de forma personalizada, pero Labio cuenta con cientos de funciones y algoritmos de control que ustedes pueden accesar directamente desde el programa. Una vez hecho esto, lo primero que voy a hacer es voy a colocar el valor de nuestro slide, que va a ser el valor de nuestro deflector, en este caso al setpoint. Ahora lo que es nuestra señal, nuestra señal de nuestra entrada analógica va a ser nuestro valor de PD. Y a continuación, para todas esas entradas, tenemos que indicarle el mínimo, el valor máximo, y nuestros valores de P, proporcional, I, integral, y D, derivativo, para nuestro algoritmo. Todo esto voy a permitir que el usuario lo pueda introducir a través de un control que estamos colocando y que va a aparecer en el panel frontal. Una vez hecho esto, la salida de mi variable, de mi algoritmo de control, entonces la voy a estar yo alimentando nuestra salida analógica para entonces controlar nuestro abanico. Una vez hecho esto, coloco un ciclo, un ciclo while, para que este código se ejecute continuamente, hasta que yo le diga que se pare a través de un control que estoy colocando. Ahora sí, estamos listos para ir al panel frontal y colocar las variables de entrada, empezando por nuestro valor mínimo y máximo. El mínimo va a ser 0, el máximo 1, y estos valores yo los pude decidir en base a un poco de experimentos que hicimos antes del correr el programa. Los valores de P, va a ser .05, I, .05, y la D, .01. Ahora sí, estamos listos para correr nuestro programa. Vamos a ver entonces que a medida de que yo varío, en este caso, el setpoint o el valor deseado, y lo coloco alrededor de 4.4, lo que va a hacer es el abanico se va a encender y va a tratar de colocar, en este caso, el papel o el deflector en el valor que lo acabo de indicar. Nosotros vemos como una aguja sigue a la otra. En este caso es la entrada a la salida. Ahora, si vemos aquí el cambio, vemos como persigue el valor, y la salida está tratando de alcanzar, en este caso, el setpoint. De esta manera, se pueden crear aplicaciones de lazo de control cerrado con la tarjeta o con el dispositivo USB 6211 de National Instruments.